¿Qué es la producción de la producción de la producción? Que no se están teniendo en cuenta y eso está haciendo que tengamos un dato no del todo real. Alguien aporta los nutrientes que se están exportando y sin duda es el suelo en la medida de lo que puede entregar cada suelo. Que estamos en deuda no me cabe la menor duda. Que perdemos rentabilidad muchas veces y que los números no se están haciendo de manera adecuada también. Pero bueno, creo que es nuestra función explicarlo, que es nuestra función enseñar. Y bueno, en eso estamos acá en congresos como este, donde hay muchos talleres que estamos tratando de explicar a través del análisis de suelo, para conocer qué tenemos y poder dosificar mejor y calcular mejor el uso de nutrientes y de fertilizantes. ¡Gracias!